No puedo describir la emoción que me causa ser geek en estos momentos. Muero de ganas por ver todo lo que está por salir. Esta semana, vaya que ha estado muy movida. Lo que antes solamente eran rumores, por fin comienza a tomar forma. Y aquí te traemos toda la información resumida. Es anunciado por fin el nuevo videojuego de Avengers. Marvel Studios se prepara para introducir a Miss Marvel al cine. Primer vistazo a la serie de Loki que nos están preparando. Keanu Reeves explota internet por su aparición en Cyberpunk 2077. Todo esto y más en las mejores noticias geek de la semana. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si aún no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. En estos momentos podrían estar haciendo el casting de Norman Osborn. Como sabemos, el universo Marvel necesita un gran villano para poder llamar la atención en su siguiente fase. Y la verdad es que tienen un gran repertorio de donde elegir. Mucho se ha dicho, pues los fanáticos realmente esperamos que así sea, que Norman Osborn, el alter ego del Duende Verde, será el próximo gran enemigo a vencer. Y no solamente para Spider-Man, sino para todos los Vengadores. Pues se cree llegaría con los tan infames Vengadores Oscuros. Que si aparecerán lejos de casa o no, es todavía un secreto. Pero lo que sí es seguro es que recientemente se acaba de descubrir, Marvel podría estar haciendo una elección de casting ya para este mítico villano. Marvel está buscando actores que puedan interpretar a un tal benefactor, que tiene como características ser misterioso y sombrío. Quieren a un hombre caucásico, o sea blanco de preferencia, de entre 40 y 60 años. Y estaría filmando este mismo año en Atlanta, sin revelar para qué película. Esto cobra especial sentido hacia la identidad de Norman Osborn, pues en la película del Hombre Hormiga y la Avispa, el mafioso Sonny Burge trabaja justamente para un rico y misterioso benefactor que financiaba su búsqueda de tecnología. Y sabiendo que podría ser Norman Osborn este hombre, y también quien se queda con la torre Stark en Spider-Man lejos de casa, todo parece obvio. Personalmente estoy cruzando los dedos porque muero de ganas por ver a Norman Osborn en el cine, haciéndole la vida imposible a Parker y a todos los demás. Miss Marvel es la próxima heroína en llegar al cine Quizá muchos no la conozcan todavía, pero Kamala Khan ha sido un nuevo personaje adolescente de origen musulmán que tomó el manto de Miss Marvel una vez que Carol Danvers se convirtió en capitana. En los cómics, este personaje ha sido muy impulsado y ha encabezado series completas junto con otros adolescentes como Miles Morales, Nova Yamadeus Show. La actriz Mindy Kaling fue quien reveló recientemente que ha mantenido conversaciones con Marvel Studios sobre un futuro proyecto protagonizado por Miss Marvel, aunque por lo pronto se encuentran solamente en fases de desarrollo. Creo que la gente de Marvel con la que he hablado sobre ello está muy emocionada con el personaje y creo que están intentando descubrir qué hacer con ella y les he dicho que les ayudaría como fuese porque realmente me encanta. Parecían realmente interesados y creo que probablemente van a hacer algo. La actriz también comentó que cree el proyecto encajaría increíblemente bien en Disney+, la plataforma de la empresa que va a impulsar series y proyectos con menor presupuesto. Y ojo, que esta no es la actriz que están buscando para el papel de Kamala, sino simplemente que participe en el futuro proyecto. ¿Y tú a qué actriz te imaginas como Miss Marvel? Déjalo aquí en comentarios. Primera imagen revelada de la serie Loki Disney Plus viene con todo y aunque no dice todo lo que hace, está preparando con mucho empeño todas las futuras adaptaciones de series para su plataforma. Como sabemos, en cuanto a Marvel, están preparando una serie de Wanda y Vision, otra de Winter Soldier y Falcon, y además la más esperada por los fanáticos, una de Loki. Recientemente se ha revelado una imagen donde podemos ver el logotipo y también un arte conceptual de cómo se vería la serie. La imagen es compartida por la misma Disney y podemos ver a Kevin Feige en primer plano hablando sobre sus futuros proyectos y en el fondo, el logotipo de la serie oficial y una imagen conceptual debajo, donde podemos distinguir al centro a nuestro amado dios nórdico del engaño, en medio de una ciudad con la película Tiburón al fondo. ¿O sea que es Loki en los años 80? Todavía queda mucho por saber y yo ya estoy ahorrando para suscribirme a Disney+, aunque también podría verla en pirata. Además, también podemos agregar a esta noticia lo que se ha revelado recientemente sobre la plataforma y las series de Marvel, pues la vicepresidenta de contenido de Disney+, dijo que buscan convertir esta plataforma en un punto de reunión para toda la familia y tendrá mucha variedad de contenido para todos los gustos. Además, dijo que están confiando plenamente en Kevin Feige y le van a permitir hacer lo que sea, para atraer directores, actores e historias o lo que guste, o sea que podemos confiar que esto está en buenas manos. El futuro de los hombres X Dark Phoenix no está teniendo el éxito que Fox buscaba, pues después de las malas críticas, la taquilla bajó completamente sus expectativas, y su recaudación podría ser la peor de todas, de todas las películas de X-Men que se han estrenado en estos 19 años. En gran medida, esto podría deberse a que, tras ser comprados por Disney, tienen una futura incorporación a Marvel Studios por llevarse a cabo, perdiendo relevancia a la saga con este viejo elenco. Por cierto, acabamos de subir un video explicando cómo pudo haber sido Dark Phoenix de no ser por los cambios que Disney solicitó. Joe Rousseau, el director de Endgame, recientemente comentó acerca de esta futura incorporación y su perspectiva no es tan positiva como las de otros, pues cree que es conveniente dejar descansar a los personajes antes de introducirlos al universo Marvel. Probablemente es mejor tomar a los hombres X y echarlos a un lado durante algún tiempo. Han tenido una carrera muy extensa desde hace mucho tiempo y creo que antes de que vuelvas a traer al equipo, debería ser puesto en hielo durante algún tiempo, porque necesita algo de tiempo para reciclarse. También ha salido a relucir la noticia del posible regreso de la increíble serie de los 90s de los X-Men, la cual ha inspirado a una gran cantidad de videojuegos e historias para los cómics. Los creadores de esta serie animada están creando nuevas ideas para el regreso de la serie y así poder presentarlas ante Disney, pues cabe la posibilidad de un regreso para la plataforma Disney+. Es sospechoso, pues los actores de doblaje originales van a estar reunidos justamente en un mes en la Comic-Con del 2019, así que ahí podrían hacer oficial la nueva temporada en dicho evento. ¿Y tú cómo conociste a los hombres X? Déjalo aquí en comentarios. Este es el nuevo videojuego de Avengers. Hace más de un año, la compañía desarrolladora de videojuegos, Square Enix, había anunciado que estaba creando un videojuego sobre los Vengadores, pero no se escucharon noticias sobre esto durante mucho tiempo y algunos pensamos que ya habían dejado el proyecto abandonado. Pero ayer, durante su conferencia, en el panel de la E3, liberaron el primer tráiler oficial del videojuego, y se revela la historia que tendrá, además de los gráficos y jugabilidad. A continuación, te dejamos un fragmento por si no lo has visto, pero te advierto que no es apto para sensibles, pues vas a ver la muerte del Capitán América. Algunos dicen que estuvieron diseñados. Algunos dicen que se llamaron los muertos. ¿Avengers pose un peligro a la sociedad? Esa fue la pregunta, Bruce. Esa fue la pregunta. Bueno, todos los que se han hecho ese día. Pero eso no es como esta historia se termina. Tal como pudiste notar, las gráficas son muy peculiares, destacando el realismo y los diseños alternativos de cada Vengador. Los creadores del juego afirman que esto se debe a que tomaron la decisión de inspirarse tanto en las películas como en los cómics, series animadas y otros videojuegos, con diseños únicos para que a simple vista cualquiera pudiera reconocer el videojuego. Como por ejemplo, el escudo del Capitán América, que pareciera imperceptible, pero cambia el logotipo, con la estrella más grande y sobresaliendo entre las franjas rojas y blancas. Sin embargo, la mayoría de los fanáticos se han hecho escuchar respecto a la calidad de algunos apartados, y los desarrolladores se comprometieron a mejorar hasta llegar a la altura que merecen los fanáticos. Deja en los comentarios qué te ha parecido este juego. ¿Lo comprarías? Dos videojuegos nuevos sobre Star Wars Como en videos anteriores ya les habíamos presentado, Star Wars está preparando un ambicioso videojuego de mundo abierto o sandbox situado cronológicamente antes de los eventos de Rogue One, con el actor Cameron Monaghan como el protagonista, un Jedi sobreviviente de la Orden 66 que va a ayudar a la rebelión. Ahora, gracias al evento E3, nos llega un nuevo vistazo a la jugabilidad que tenemos para destacar. No contará con microtransacciones ni tampoco modo online. Este se va a centrar solamente en la campaña de un jugador o sea el modo historia. Por si fuera poco, también se anunció el nuevo videojuego de Lego basado en el universo Star Wars, la saga de Skywalker. Keanu Reeves la rompe ahora en la consola Para nadie es secreto que Keanu Reeves actualmente se ha convertido en uno de los actores más amados y apreciados por el público, ya sea por su sencillez en la vida real o sus increíbles papeles en películas. Reeves se ha ganado un lugar en el corazón de todos y él lo sabe. Ahora sabemos que tendrá también su paso por la industria de los videojuegos, pues aparecerá en el proyecto más reciente de CD Projekt Red llamado Cyberpunk 2077, una entrega futurista al más puro estilo de Sleeping Dogs, donde al final del tráiler nos sorprende la imagen digitalizada de Reeves, quien no conforme con explotar a sus fanáticos de la emoción, llegó a la presentación del videojuego en vivo saludando a todos. Y el fanático que le gritó un piropo al actor fue premiado por la compañía con una edición coleccionista del juego. ¡Qué envidia! Pero no solamente Reeves irrumpe en el mundo de los videojuegos, otro actor muy conocido y aclamado, John Berntal, dará vida al protagonista de Dom Clancy Breakpoint. Debo admitir que han llegado bastantes noticias geek esta semana, así que esperen hoy mismo otro video abordando temas de DC y otras películas, pues hablaremos de los villanos que se espera lleguen a aparecer en The Batman. Y esto ha sido todo por el momento, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks.